Amigos, que gusto que nos acompañen, gracias por estar con nosotros acá en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas para todos ustedes, con mucho gusto en este canal todos los días de la semana. Con el gusto de que nos acompañen, yo soy José María Garrido, les invito a que se queden aquí en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad en este canal y todo lo relacionado al Club Guadalajara en este contenido lo vamos a tener con muchísimo gusto para ustedes. Ya comienza a calentarse el clásico nacional América contra Chivas y se comenzaron a escribir las primeras historias en lo que concierne a las subs. En cantera, en enfrentamientos de canteranos, la cantera rojiblanca, la cantera Chivas, ya dio el primer paso y dio un primer golpe severo, duro y contundente al imponerse por goleada. Tres goles por uno. Bueno, la cantera rojiblanca hizo lo propio en este compromiso al enfrentarse al conjunto nada menos que de las Águilas del América. Un encuentro celebrado el día de hoy, decíamos, esta mañana en las instalaciones de Coapa de las Águilas del América y donde el equipo rojiblanco logró esta importantísima victoria. El equipo tapatío poniéndose por arriba en el marcador desde muy temprano, el equipo de Pepe Meléndez logra esta fundamental victoria. Y vamos a ver los goles que consiguió el equipo rojiblanco esta mañana en las instalaciones de Coapa de las Águilas del América. En su propia casa, tres goles por uno. El primero de ellos, en el primer lapso, buena conducción por el lado de la izquierda. Después, un servicio en diagonal retrasado hacia Marion y Ham, quien aguanta hasta el final después de una barrida, aguanta hasta el último minuto, saca el derechazo y la manda al fondo de las redes. Marion y Ham poniendo el uno por cero, apenas por ahí del minuto treinta y seis. Ya en la parte complementaria vino el segundo tanto, al minuto cincuenta y dos. Y lo vamos a ver enseguida, aquí lo vamos, se los voy a mostrar a todos ustedes. Entonces, vamos a ver este gol marcado por parte de Armando La Hormiga González. Un error defensivo. Primero, el balón retrasado. Algo muy parecido a lo que vimos el día de ayer entre Mazatlán y Cruz Azul. Viene La Hormiga que anticipa el guardameta. El portero me lo intenta reaccionar y La Hormiga la manda al fondo de las redes. Ahí estaba al minuto cincuenta y dos, marcándose el dos goles por cero. Pero estaba prácticamente escrita la historia a favor de Guadalajara. Y después vino el tercer tanto, que lo vamos a ver a continuación. Marcado por Daniel Villaseca. Una gran definición. Unos cuantos instantes después, por ahí del minuto sesenta y uno, fue cuando cayó el tercer tanto. Una pelota dividida. El esférico va hacia adelante. Sigue el ataque. Está completamente abierta a la defensa de América. Villaseca controla. Hace la conducción. Ahí no es Villaseca. Es el de la definición. Y soberbio el toque por encima del guardameta. Para marcar el tres goles por cero. Ya después, Diego Arriaga al sesenta y siete. Marcó el único gol por parte del América. Pero, qué manera, qué manera de exhibir, qué manera de ganar, qué manera de lograr esta importantísima victoria, decíamos, por cuenta de la escuadra del conjunto de Guadalajara. Y que, bueno, pues, de esta manera ha logrado un muy buen resultado. Y que tiene, en este momento, a Chivas en el cuarto lugar de la clasificación. No, perdón. Este es Chivas en la sub-23. Está en el tercer sitio con diecisiete puntos. El líder del torneo es Tigres con diecisiete unidades, que tienen buen equipo. Por lo que cuentan desde las estructuras, Pachuca, que también es un equipo protagonista habitualmente. Y que, por diferencia de goles, Pachuca es segundo lugar con diecisiete puntos. Tercero, cuarto, es Atlas con tres unidades. Y América anda por media tabla, ¿eh? Anda por media tabla el equipo azul crema. Once, en el lugar once, con siete unidades. El equipo de Diego Cervantes, quien, por cierto, no tuvo un buen partido. El árbitro se metió con él. Lo castigó de forma importante. Y, bueno, pues, el equipo de las Águilas se queda con esta nueva derrota. El conjunto rojiblanco que, pues, ya sabemos, ¿no? Conformado por muchachos que vienen con un proceso desde la sub-20. Habitualmente, la gente de Guadalajara que tiene a sus chavos una categoría por delante de la que deberían jugar. En esta sub-23 hay muchachos de diecinueve años que pudieran dar en una sub-20. Hoy la sub-20 ya no está. Los procesos se tienen que reorganizar, que reajustar. Pero aún así, la escuadra de Chivas tiene elementos de mucha calidad, de mucha valía, y que están haciendo las cosas muy, muy bien, pensando, por supuesto, a futuro, en que puedan conformar un equipo sólido, un equipo de calidad, y sobre todo, lo más importante, formar talentos para el primer equipo. De este salto de la sub-23, que no olvidemos, a partir del próximo torneo va a competir la sub-23 en la Liga Expansión MX, junto con Tapatío. Será dar el salto a Tapatío, salto, digamos, a un costado o a un lado, digámoslo así. Pero Tapatío es el paso previo para muchos antes del primer equipo, aunque ha habido otros jóvenes, como el caso de Yael Padilla, que desde la sub-18 dan el salto directo al primer equipo. Por supuesto, mucho tiene que ver la calidad y lo que puedan hacer estos jóvenes dentro del campo de juego. Y, por supuesto, bien dirigidos, bien conducidos por Pepe Meléndez, un tipo que conoce la cantera, que siente los colores, y que, bueno, pues, desde hace mucho tiempo pasó también en su etapa de formación como futbolista y también como entrenador sigue en este proceso de formación al frente ahora de estos chavos. Buena victoria, entonces, de la sub-23 de Chivas sobre las Águilas y también la sub-18, que ha conseguido un muy buen resultado también en territorio azul crema. Sin olvidar recordarles, amigos, que nos acompañan, tendremos para todos ustedes la cobertura de este encuentro entre el conjunto de las Águilas de la América enfrentándose al Guadalajara esta noche a partir de las 21 horas, tiempo del centro de México. La invitación es para que estén con nosotros también en las reacciones. Después del partido tendremos un live para todos ustedes. Si nos dan las condiciones, tendremos también con mucho gusto la conferencia de prensa de los técnicos desde el Estadio Azteca, las palabras de Belko Paunovic y, por supuesto, las palabras también de los futbolistas desde la cancha del Estadio Azteca. Partido importantísimo en las inspiraciones del Guadalajara, ¿eh? Para dar un salto de calidad y hacer a un lado todo lo que el equipo ha vivido en las últimas semanas. Dos derrotas consecutivas. Chivas no ha tenido satisfechos del todo satisfechos y contentos a sus propios aficionados. Gracias por habernos acompañado. Un abrazo muy grande. Yo soy José María Garrido y gracias, les doy las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Pásenla muy chido. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Sigan disfrutando su fin de semana de Fiestas Patrias. ¡Sigan disfrutando su fin de semana! ¡Sigan disfrutando su fin de semana!